Hola gente, ¿cómo están? Vamos a acomodar un poquito la cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean ese hermoso video de miércoles, del miércoles. Gente, acá está el material que vamos a necesitar para trabajar hoy. Creo que no olvidé nada, si no, después me levanto, pero está todo acá. Y lo vamos a hacer en dos partes. Voy a hacer el paso a paso, porque me lo han pedido. Yo últimamente no estoy tejiendo, solo le paso directamente el punto y eso, pero bueno, hoy voy a pasar, voy a dar el paso a paso de cómo hacer un atrapasueño hermoso. Y acá está todo el material. Vamos a empezar por el primero, que sería el alambre. Alambre galvanizado 16. Al final me decidí por el 16, que es uno intermedio entre el 14 y el 18. El 18 es el más finito, que por ahí también lo tengo ahí, lo uso para algo especial, cuando necesito dar forma, bien. Pero ese acá es el ideal, el alambre galvanizado 16, para armar los aros. El 14 es bastante grueso, es más grueso. Bueno, les decía, alambre, un aro de, a ver cuánto es que tengo por acá, un aro para la cabeza, gente, de, a ver, a ver, a ver, acá se lo tengo adelantado. Eso después se va a cerrar, va a quedar 10, 10, 12, 10. Va a quedar 10 centímetros de diámetro para la cabeza del, del ave que vamos a hacer hoy. Y otro aro de 14, 15 centímetros para la parte del cuerpo. Ya les voy a mostrar. Entonces, sería alambre para hoy. Alambre, lana. Puede ser hilo encerado, cualquier otro hilo que quieran. Yo acá voy a trabajar con la lana, por decisión propia. Para afojar el aro, lo voy a afojar en negro, como ya vieron ahí recién que mostré el arito, la cabeza en negro, porque cuando viene el trabajo van a entender mejor, porque, bueno, la silicona líquida, como siempre, mi compañera tijera, cinta de papel o de pintor para cejar el aro, y el metro para, o una regla, como les resulte, el material que tengan ahí, para medir el aro, el tamaño del aro. Bueno, en esa primera parte les voy a enseñar, entonces, a tejer, gente, ese hermoso suri, o, ¿cómo se dice? Suri cordillerano, o suri, también le dice, o ñandú petizo. Vean qué bello que está eso, gente. Vean, 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 vean. Vean, lo voy a mover así, vean las piernitas. Después voy a dejar la foto. El que voy a hacer es más chiquito que ese. Es mejor para trabajar acá en la cámara y eso, ¿eh? Vean, y quiero agradecer a Silvia Holden, de Tucumán, justamente del noroeste argentino, que es de donde deriva ese pájaro, esa ave. Y porque ella me pasó la foto, ella lo hizo, y yo le pedí autorización para pasarle la idea a ustedes, y ella lo aceptó, Silvia Holden, de Tucumán, y es una suscriptora como ustedes, como los que están ahí del otro lado, así que estoy muy agradecida. Cuando yo le pregunté a ella qué quería, mientras le voy mostrando, si quería que le hiciera alguna publicidad a cambio, por eso darme la idea, por eso permitirme usar su idea, eso sabe que me contestó, lo voy a decir literalmente, textualmente me dijo, lo que quiero que digas es que gracias a tu enseñanza aprendí, y estoy muy feliz, a pesar de un problema personal que tengo, y también me contó que lo usa a ese pájaro como cábala, se ve que chiquito en su artesanía, en madera, eso siempre lo usa como cábala, como su marca, no, sería su, ahora no me sale la palabra, me sale el ícono, pero es una iconografía. Gente, voy a dejar de hablar y me empecé a trabajar, a ver si lo puedo dejar por ahí, acá tengo el aro de la cabeza, lo estoy cubriendo con lana negra, estoy terminando ya de cubrir el aro, para, acá vamos a cejar, antes de terminar de cubrir hay que cejarlo, lo quiero hacer negro, como es una iconografía, gente, y lo he visto dibujado en negro, queda bien bonito, ese otro yo como lo ven, hice más parecido al color natural de la, del animal, o el del ave, pero acá es como si fuera dibujado, me encanta como quedó y acá usé un alambre más grueso y más difícil para cejarlo y eso, más duro, por eso yo ya decidí por el galvanizado 16 y listo, el 18, el 14, que es ese no, ese 14 no, el 16 y, para trabajo más delicado, el 18 que es más finito, me lo tengo que repetir 20 veces, gente, porque me olvido, como si es más, el número más alto, el alambre es más fino, entonces el 18 es más fino que el 14, el 14 es el más grueso de los que vengo usando y, y que ahora lo dejo ahí, estoy usando ese porque me quedaba y, y lo tengo que terminar, bueno, el total el aro después lo armo, gente, voy a, ahora a, ay la bendita, silicona que me termina rapidísimo, gente, no me alcanza ya, hace muy poquito compré esa y la estoy usando un montón, voy a dejar sin dar la vueltita para que se me baje, bueno, ahí puse para reafirmar bien esa silicona y vamos a terminar, gente, de, forjar el aro, de preparar el aro, de cubrir el aro, así nadie más se me enoja porque eso no pasa a paso, hay en dos partes, gente, en esa primera parte va a ser el tejido y después como se teje y como se prepara el aro y todo eso, y después el armado porque eso ya lo tengo terminado, finalizado, acá cerramos el, el, hacemos, lo rematamos, damos un nudito ahí bien fuerte que yo también había puesto antes esos silicones, voy a dejar eso acá porque a lo mejor después lo necesito para pegar ese piquito, ven ahí y estamos haciendo gente la cabeza tejiendo esa parte, vamos a necesitar también como ya les dije un aro, acá lo acomodo bien, eso mientras tejemos vamos acomodando bien el circulito, que ese está difícil porque es, es aro y más grueso, bueno, y que vamos a hacer ahora, ay no olvidé la, la aguja también necesaria, puse la lana y no puse la aguja, no voy a empezar por acá sin se teje gente, punto, tradicional, y mientras lo voy tejiendo le voy contando algunas curiosidades sobre ese pájaro, que tiene que ver, vean ahí está la primera hilera que se hace ahí, eso me molesta mucho, parece que lo voy a tener, bueno, pero total después no lo voy a necesitar, pasa más, por ahí es la primera hilera la que nos complica con el hilo ahí colgando, vamos a hacer gente unos puntos no muy separados, para que no quede muy calado el tejido, vamos a hacer ahí esa primera hilera, voy a tratar de no pasar por el, por el hilo que está colgando ahí, les decía gente que ese pájaro tiene que ver con la cultura precolombina, y está con la cultura de los indígenas del noroeste argentino, del NOA, que, que lugares, están relacionados, conforman el NOA, el noroeste argentino, sería Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero, son todas provincias argentinas, para los que no son de Argentina, que están en el noroeste argentino, y ahí, es donde, hay esas especies, de ave, que está en extinción, tanto acá, cuanto en Perú, también está en extinción, y existe también en Chile, toda la parte de la cordillera, Chile, Perú, Bolivia, y Argentina, pero en Argentina y Perú, yo sé que está en extinción esa ave, y, como era en los otros dos países, no sé, Perú y Argentina, Bolivia y Chile, yo no sé si está o no en extinción, los Chile, los Chile, los chilenos, por ahí, si saben algo, me pueden decir, los que ven el video, me pueden decir ahí en comentarios, si, esa ave está también en extinción, en el país, de ellos, de Chile o Bolivia, bueno, que están en Bolivia, porque en Perú y en Argentina están, la gente está viendo, lo que estoy haciendo, como estoy tejiendo, ¿verdad? Haciendo la E cursiva, que yo siempre hablo de la E cursiva, ven, que se forma pareciendo una E ahí, y, tirando bien, 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 mido el punto, trayéndolo acá atrás, y llevando después ahí adelante, me cejo, justito, 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 vamos, todavía ni que lo hubiera, planeado, ay, que pasó acá, porque me quedé así, tengo ahí, claro, el otro que me está molestando, ahora sí, ahí está la E, y la ceja más ahí, bien cerquita del primer punto, que hicimos allá, le empezó a la hilera, acá lo voy a rematar, hacer un nudito, para que quede bien firme, y vamos a tejer toda esa cabecita, con el punto tradicional, y se lo dejamos ahí, y ahora vamos al medio, para armar las carpitas, las casitas, ¿verdad? ahí va, y así vamos a tejer, gente, todas las hileras, de este atrapasueño, y la cabecita, que estamos tejiendo ahora, y el cuerpo, que después, ustedes van a hacer uno igual a ese, nada más que más grande, porque es el cuerpo, que yo les di las medidas, ¿verdad? ese 10, y el cuerpito 14, 15, ¿qué más les puedo decir, sobre el pájaro, que no me acuerdo, de la cultura, veis que yo tengo, anoté todo, ahí, porque estuve estudiando, así vemos algo de cultura, también, aprendí bastante eso, ah, esa ave no vuela, tiene alas, por supuesto, es un ave, tiene alas, plumas, todo, pero, ¿qué pasa? no, solo están las alas, para, equilibrar el cuerpo, no, porque ellos, no vuelan, pero andan muy rápido, caminan, cogen, que no me salen las ejes, muy, van muy rápido, en el suelo, pero no vuelan, los españoles, los llamaban, de avestruz americano, porque se asemeja, un poco al avestruz, en especial, a un avestruz de África, africano, entonces, los españoles, cuando llegaron acá, y vieron, le dieron ese nombre, avestruz, pero es suri, o suri, se llama suri, o suri, o ñandú petizo, porque es más chiquito, que los andú, ñandú, es, comunes, entonces, les llaman, ñandú petizo, bueno, gente, voy a, acá tenía doble, el hilo, ya vamos a soltarlo, porque está quedando cortito, y seguimos tejiendo, ¿vieron lo que hice ahí, no? no expliqué, bueno, en la próxima hilera, cuando termine, les aviso, porque ahora ya no voy a poder, desarmar, porque ya le dio un nudo, está, esa figura, se ve mucho, gente plasmada, en, iconografía, precolombina, en cerámicas, que hacen ahora, que se mantiene todavía, viva la imagen, en cerámicas, en madera, según me dice Silvia, que eso lo hace madera, y ahora, bueno, también, atrapasueños, que tanto, vamos a llevarlo, vamos a mezclar las culturas, porque, la atrapación, también es indígena, no desde acá, de esa zona, pero también es indígena, tiene origen, indígena, claro, si nosotros venimos de los indios, tanto acá, cuanto en, Estados Unidos, México, bueno, ni hablar México, mira, las culturas, así que agradezco mucho, a Silvia, a Silvia, muy amable, Silvia, Jordán, que es de Tucumán, eso, no sé si lo dije, no me acuerdo, porque yo hablo, hablo por los codos, y no me acuerdo, que dije que no, Silvia es de Tucumán, justamente, por eso también, lo tiene tan en cuenta, esa, esa artesanía, ese tipo de artesanía, así que me alegro mucho, y le agradezco mucho, por permitir, usar su idea, ve gente, acá, llegamos al final, acá está la referencia, y voy ahí, no voy acá, a donde están esos dos juntitos, no voy acá, en el segundo cuadrito, en la carpita, que se armó ahí, y hago acá, bien en contra, y después, hago eso, gente, lo ajemato, acá doy un puntito, y me aseguro, que queda bien firme, y junto, ahí está, ven, y sigo tejiendo, vamos a seguir tejiendo, así hasta el final, gente, ese es el, el paso a paso, ve la cabecita, está toda tejida, hasta el final, voy a apurar un poco, el trámite, para que, ya sabe, para los indígenas, representa, a las nubes, ellos asociaban, con las nubes cargadas, de agua, y dice, que cuando estaba por sober, los ñandú, petizo, bueno, el suri, iba de un lado, para el otro, cogía muy rápido, muy rápido, y, se movían todas las, el plumaje, y se inflaba, entonces, ellos asociaban, con las nubes, que, iban de un lado, para el otro, antes de, o sea, que se movían, para, para después, sober, para después caer la lluvia, entonces, por eso asociaban, a los, a esas aves, con, la lluvia, el agua, bueno, y la, y la, la tenían como, cuando ellos tenían esa actitud, sabían que iba a sober, como que, con previsión de tiempo, digamos así, claro, porque los indios, relacionaban todo, ¿no? el sol, la, su vía, con cuestiones terrestres, físicas de acá, de nuestro plano, de nuestro planeta, uy, que pasó acá, mira, bueno gente, veis, ya estoy terminando, de tejerlo, va hasta el final, y después voy a tejer, exactamente, de esa misma forma, voy a cubrir, el aro, de negro, en ese caso, mismo color, solo que un aro, más grande, para el cuerpo, ¿eh? yo no voy a tejer, el cuerpo ahora, porque no es necesario, si yo ya le estoy diciendo, acá como se teje, no vamos a repetir, aparte del tiempo, se nos va, bueno gente, así vamos, tejemos, de esa forma, hasta llegar bien, al centro, ahí, cuando está en el centro, que se empiezan a cejar, mucho los puntos, lo que hacemos, acá me equivoqué, porque me apuré, lo que hacemos, es, ahí está, acá abajo, bueno, ahí allá arriba, saltar algún puntito, en el centro, para que no quede, muy amontonadito, muy cejadito, a ver, ya les voy a mostrar, ahí, acá termino, una hilera, ven, hago lo mismo, pero después, ya más adelante, ya no hago más, gemate final, acá sigo tejiendo, ya está prácticamente, terminado, ven, a ver si logro terminarlo, si se corta, se corta gente, de ahí, empezamos después, a armarlo, en otro video, y después, les dejo acá, el link, de la segunda parte, y lo dejo, se ha relacionado, a las, los videos, para que, ustedes sepan, a dónde están, y ubiquen bien, dejo el link abajo, ah, voy a ver, si dejo toda la información, sobre ese pájaro, sobre esa ave, abajo en, en descripción, en la cajita de información, gente, y ahí está, acá tiene, vamos hasta el final, ve, tejemos toda esa parte, acá se ve, que yo no puse, y, hasta la próxima, está el armado, del pajarito, ya con todo tejido, chau, chau. y, Gracias.